30 minutos. Tan solo un 1% del voto escrutado. Fue todo lo que necesitó Donald Trump para que The Associated Press lanzara el comunicado en el que decía que el expresidente de los Estados Unidos había ganado las elecciones primarias republicanas en Iowa. Unos comicios en los que después de contarse el 99% de los votos restantes, los resultados fueron estos. Donald Trump es el gran ganador de las elecciones con un 51% de los votos. Bien, importante decir algo. Ron DeSantis, con un 30% de votos menos, ha logrado la segunda posición. Déjeme repetirlo. Un 30% de votos menos. El récord de mayor distancia en unas primarias en toda la historia de los Estados Unidos estaba en un 12%. Bien, Nicky Healy ha logrado la tercera posición muy cerquita del gobernador de Florida y Vivek Ramaswamy se queda fuera del podio. Bien, importante. Para que un candidato gane las elecciones primarias necesita 1.215 delegados. De ahí que hayan visto los datos anteriores. Donald Trump ha conseguido 20 delegados, DeSantis 9, Healy 8, Ramaswamy 3 y el resto de candidatos, ninguno. Vale, como decíamos, la victoria de Trump ha sido histórica. No solo por la diferencia con respecto al segundo puesto, sino también por esto. El estado de Iowa cuenta con 99 condados que lo forman. Bien, pues Donald Trump ha ganado en 98 de ellos. El restante, en el que se ha impuesto Nicky Healy, lo ha perdido por un voto. Vale, lo que ha conseguido Donald Trump es algo que hace que la expresión dar un golpe en la mesa se quede en una simple caricia. Sí, que Trump haya ganado no es una sorpresa. Y sí, también es cierto que las encuestas preveían que la ventaja que podía conseguir el expresidente podría estar en torno a lo logrado. Pero una cosa es que lo diga una encuesta y otra muy distinta que sea la realidad. El combate republicano ha comenzado con un gancho de Trump que bien puede haber conseguido algún que otro KO. Ahora bien, todo el mundo tranquilo. Aún queda mucha, mucha carrera por delante y Trump tiene que conseguir esos 1.215 delegados. Ha empezado genial, como nadie en toda la historia, pero, y aunque sea solo por esta vez, partido a partido, damas y caballeros. Partido a partido. Vale, a pesar de esta apreciación, para que ustedes se hagan una idea de cómo están las cosas y de lo que queda por delante, la victoria es histórica. Por lo que la sede de Donald Trump era toda una fiesta. Dar las gracias al gran estado de Iowa. Gracias, os queremos a todos. ¡Qué resultado! ¡Qué público! Y de verdad creo que este es el momento para que todos, para que nuestro país esté unido. queremos estar unidos. Tanto si eres demócrata como republicano o liberador o conservador, sería muy bonito si pudiéramos estar unidos y arreglar el mundo, solucionar los problemas y acabar con la muerte y destrucción que estamos viendo.